Dirigentes del Movimiento del Norte, conocidos como los No Pagos, prevén un plantón con más de 2.500 personas este martes en el empalme de San Benito, un intento por suspender el desalojo de sus propiedades. Claudia Rivas con más detalles. El Movimiento del Norte, que también se les conoce como No Pago, tiene programado esta semana incrementar presión con tranque en diferentes puntos estratégicos, a fin de afectar el tráfico. Este martes tienen programado apostarse en el empalme de San Benito, con la participación de 2.500 personas, como una forma de presión para evitar que se suspendan desalojos de propiedades. Hemos tenido que aumentar esta presión porque creemos que hay soluciones lo más pronto posible, porque el asunto es que aquí está en juego, verdad, estas 2.500 propiedades que ya están a punto de ser desalojadas. La lucha de nosotros es que se suspendan las acciones de desalojo, porque el próximo paso que va a haber van a ser los desalojos de las propiedades. Entonces nosotros queremos detener esto lo más pronto posible porque ya iniciaron. En este momento ya tenemos cerca de 50 propiedades que ya desalojaron los bancos. La dirigencia de los productores Moroso destacan que cumplieron con la ley al presentarse a renegociar 50.000 créditos de 15.000 deudores. Presentamos todos los deudores, presentamos nuestra voluntad de hacerlo arreglo. Mandamos a todas las personas con una carta a la institución financiera, decirle, mira, yo soy jurano de tal, y vengo a presentar mi disposición, que la ley dice, para renegociar mi deuda. El tren que en San Benito iniciará este martes desde las 9 de la mañana. Claudia Rivas.